¿Qué es la economía latinoamericana? Seguido por Colombia con un 4,8%, después Paraguay y Ecuador con un 4%, pero el Fondo Monetario anota que dos países entrarán en recesión en este 2014, uno Venezuela y dos el suyo que es Argentina. ¿Qué mirada le echa a usted a lo que ha hecho la señora Lagarde? Hay muchas miradas, pero me quedo con esto. Está cambiando el aire para América Latina. América Latina venía de un boom, sobre todo de commodities, que la favorecía mucho. Y que ahora, cuando el cinturón empieza a ajustar, es donde se va a ver qué tipo de gobiernos pueden reaccionar mejor o peor, quienes tuvieron mejor conducta, quienes tienen más posibilidad de hacer lo que ellos llaman, o lo que se llama política contracíclica, que es poder defenderse en la mala cara. Cuando te viene mal la jugada, ¿cómo podés armonizar? Venezuela y Argentina están en las peores condiciones. Brasil tampoco está tan bien. Y lo cierto es que en el caso de Argentina, la paradoja adicional o el signo de interrogación adicional es que está en periodo electoral. En la Argentina empieza dentro de muy pocos meses su campaña electoral. Ya hay un tufillo a eso. Con lo cual el desafío es doble, digamos. Hay mal viento y encima está la tentación de que, bueno, si tener las elecciones adelante es mucho más difícil. Lo sabemos, los gobiernos son así y hacen las cosas que hacen. Es mucho más difícil actuar más responsablemente frente a la crisis. Se pone mucho el objetivo de la elección. La gran pregunta para mí es cómo afecta esto la mejora que tuvo América Latina en los últimos años en materia social. ¿Cómo va a afectar esto, ese progreso que se vio en América Latina? Y una vez más se va a ver mucho, eso creo, la responsabilidad de los gobiernos. Y ojalá que los votantes sepan recompensar esa responsabilidad. Es curioso porque lo que está pasando va en contravía de lo que nos había anunciado, por ejemplo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno, que ha estado en esta mesa, justamente cuando publicó un libro titulado La Década de América Latina. Y no solamente él, muchísimos economistas nos dijeron que este era el momento bollante de la región y que todo iba a las mil maravillas, pero pues resulta que ahora no. Va a cambiar tu opinión, Alberto. Bueno, esa fue la cuestión. Efectivamente tuvimos una muy buena década, pero mucho de esto tuvo que ver por las rentas de esa bonanza en las materias primas. El precio de las materias primas en el quinquenio del 2003 al 2008 aumentó un 75% comparado con el quinquenio anterior, del 98 al 2003. Y esto hizo que muchísimos países en la enormidad de la región se beneficiara de esta bonanza. Además, los países también se beneficiaron, aunque no lo dicen, de las reformas que se hicieron en los 90. Reformas que brindaron estabilidad macroeconómica, que controlaron en la mayor parte de los países la inflación, que pusieron un poco de orden en las finanzas públicas, independiado el consenso de Washington, que para males o para bienes, trajo estabilidad macroeconómica a muchos países de la región. Ahora bien, ¿qué es el problema con estos tiempos de bonanza? Que la gente está contenta y se posponen más reformas. Nosotros recién ayer publicamos aquí en Estados Unidos el Índice de Libertad Económica, que es este ítice que publicamos todos los años, donde medimos cómo las economías del mundo tienen instituciones, tienen políticas ajustadas a la libertad económica. Mercados abiertos, finanzas responsables, monedas sanas, apertura libre de comercio, etc. La nota de América Latina ha estado estancada en la última década. El 2004 a la fecha no se ha movido. Lo cual quiere decir que efectivamente, durante este tiempo de bonanza, las naciones latinoamericanas no han sentido la necesidad de implementar más reformas que aceleren la competitividad, que aumenten la productividad y que hagan que estas ganancias sean permanentes y no dependientes de factores externos. Pablo Pardo. Yo creo que esta década evidentemente ha sido muy buena, pero yo creo que también es importante que, digamos, esta década que ha sido buena haya registrado una caída en las desigualdades en América Latina en su conjunto. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la expansión de... que prácticamente los años 80, 90 y principios de los 2000 no consiguió, sino todo lo contrario. O sea, la pobreza ha caído a la mitad, la clase media se ha duplicado. Eso es muy importante. La cuestión ahora mismo es ver efectivamente qué margen de maniobra van a tener los gobiernos. Y hablando por lo menos a un nivel general, en América Latina, ya lo hemos hablado aquí antes, hay como una fractura muy clara entre los países del Atlántico y los países del Pacífico. Los países del Pacífico parece que tienen más margen de maniobra ahora en esta crisis, mientras que los países del Atlántico, Venezuela, Brasil y Argentina, son los que tienen más problemas. Y luego yo creo que también esta crisis puede poner a prueba no solamente las reformas económicas, sino también las reformas institucionales. Ver qué países van a tener, por ejemplo, bancos centrales que sean capaces de ser independientes, de mantener una política independiente del gobierno, o ver qué países van a empezar a imprimir dinero como locos. Es decir, hay países ya como Venezuela o Argentina que tienen una hiperinflación galopante. Si ahora mismo esos países tratan de poner su casa en orden, el desplome económico puede ser absolutamente brutal. Y en tiempo electoral, por ejemplo, nadie lo va a hacer, con lo cual los problemas pueden ser todavía peores.